En los últimos días, el mundo entero asiste a muertes en vivo, transmitidas, dichas. Pensar que UNICET está diciendo que todos los días mueren niños, situaba entre cientos niños diarios en Gaza. Pensar que estamos mirando los bombardeos y vemos a los niños, a las niñas, a los inocentes, a la gente inocente, bombardeada, es una cosa totalmente irracional. El ser humano ha tenido grandes progresos, la humanidad ha progresado. Nosotros hoy podemos leer un periódico que lo hacen en África y en un segundo yo entro aquí y le digo que yo quiero leer ese periódico del Congo. Y este aparato me traduce el periódico, me lo pone en castellano sin que yo le pregunte. De hecho, en estos días, todos los días, yo entro a un periódico israelí donde las cosas se ven incluso hasta más crítica. Hay gente israelíes que no piensa, todo el mundo no piensa igual. Y yo entro aquí y pongo ese periódico de cuatro letras y ese periódico se traduce de una vez. Nosotros tenemos, la humanidad tiene tantos progresos que los médicos nuestros aquí pueden hacer una cirugía en el cerebro sin abrir la cabeza. Y alguien puede entrar a tu corazón y habilitar una vena que está obstruida sin hacerte una herida. Podemos hacer, penetrar a los seres vivos sin lastimar los demás órganos. Entramos, el mundo se ha preparado para eso. Tenemos la capacidad de tener adelantos tecnológicos en todos los aspectos. Piensen, por ejemplo, en que nosotros somos capaces desde ese viaje a la luna, en conocer todos los planetas, descartar lo que no son y seguir. En el mundo, buscando, descubriendo, acompañados de una gran tecnología. Ponemos aviones en el aire y volamos, usted quiere una maravilla más que esa. El hombre nació y tuvo que inventar la rueda. Primero tuvo que inventar el fuego. Tuvo que descubrirlo más bien, porque el fuego estaba ahí. Era cuestión de descubrirlo. ¿Cómo es posible que la humanidad, hay un atentado hostil, un atentado inaceptable, que fue el de jamás, pero que son unos tipos configurados, que son tipos terroristas, que su mente se ha dañado y su corazón durante tantos años de confrontación también? Porque esto que está pasando hoy sembrará el mundo de más inseguridad. O sea, el mundo de mañana sembrará más inseguro que el mundo de hoy, porque usted no le puede pedir a un niño que ve cómo le matan a la madre, cómo matan a su padre, cómo se muere su hermanito, que sea un hombre profundamente devoto y expresivo de la paz. Eso quisiéramos todos. Pero va dejando gente lesionada, gente con la mente dañada, hacia el futuro también. Entonces, ese mundo que nosotros tenemos hoy, ¿cómo es posible que una nación rica, una nación que es una pionera en tecnología, como dice Israel? Israel es una nación poderosa, con gente que ha sufrido mucho, que todavía tiene sobrevivientes del sufrimiento más horrible. Cuando yo veo eso, yo digo, eso fue ayer, eso pasó ayer contra la comunidad judía. ¿Cómo es posible que ese pueblo que ha sufrido tanto, sus autoridades, porque son esas, puedan articular un sistema que no respete lo más mínimo que es la vida de los niños y de la gente más desvalida? Cuando somos capaces, y ellos tienen tecnología, de atravesar un cuerpo sin herirlo, sin lastimarlo, somos capaces de ir al objetivo que queremos en la humanidad, somos capaces de hacer eso, somos capaces de atravesar los cielos y no van a ser capaces de distinguir entre los inocentes y los que son responsables, buscarlo con responsabilidad, determinación, pero sin excesos del tipo que estamos manejando. Eso no lo entiende nadie. Yo veo gente que parece como si apoyara algo así, pero eso no es posible. Duele muchísimo. Israel hizo un ejercicio que fue presentar a los periodistas los rostros y los videos de lo que hicieron los terroristas. Sí, ya lo sabemos, los terroristas son eso, terroristas, no tienen compasión. Dice la prensa israelí que se drogaron. Vivieron un tipo de droga que no se conoce acá. Yo nunca la había escuchado. Un tipo de droga que se la encontraron en los cuerpos y se la encontraron en sus vestimentas a los arrestados y en los cuerpos a los muertos, porque muchos de ellos también murieron. Para no tener compasión en el mínimo extremo, persiguieron a mujeres, persiguieron a jóvenes, llegaron a lugares, quemaron casas, violaron, persiguieron. Yo veía testimonios de gente, me lo he leído, me leo los testimonios y sientes en ese momento el dolor de esas personas israelíes que no tienen que ser sometidas a una arbitrariedad de esa naturaleza. Nadie debería hacerlo. Pero no es posible que el mundo entero asista, el mundo entero, los países civilizados, los que en todos los países ha costado tanto la democracia, la vida en sociedad, la convivencia entre seres humanos, que en este siglo y en este tiempo, con los adelantos que tenemos, no sea posible hacer operaciones quirúrgicas como se hace para operar un corazón sin abrir un cuerpo e ir a los responsables de tanta barbarie. Responder a la barbarie con la barbarie extrema cometida por un Estado, eso no es posible. Ellos se ponen guapos con el secretario general de las Naciones Unidas que renuncie. Cualquiera que diga algo, eso está mal, todo el mundo está mal, pero no puede estar mal la humanidad entera, no es posible. Y no importa el rincón donde estemos, sea aquí en un rincón de África, en Europa, que han sido bien irresponsables algunos en cualquier parte del mundo, yo creo que los líderes deben decir, esto no puede ser. Apenas mucho que Estados Unidos, con un gobierno demócrata, diga que sigan los bombardeos a diestra y siniestra, ¿cómo puede ser que no sea un muro de contención para el abuso y para la sangre que se derrama de una manera tan injusta, mostrándonos a nosotros, niños, niñas, jovencitos, familias, como contaba un reportero que tuvo que sacar sus hijas, que las viste de corresponsales para jugar por un rato? Como contaron tanta gente que ha contado lo que vive, eso no es posible, ese no es el tipo de respuesta, no puede ser, 6 mil muertos ya, 6 mil, 700 personas muertas en una noche, piensa en la infila, eso no es justicia, eso no es nada, eso es barbarie. El mundo entero acudiendo a una gran barbarie, no lo estamos leyendo en los libros, no fue allá en la década, empezando el siglo XIX, no, 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 es en este tiempo donde todo se pregona y todos seguimos con nuestras vidas, tranquilo, todo el mundo come, se baña, se va a la cama, besa a los hijos y se acuesta y duerme y hay un segmento pequeñito de la humanidad de menos de 2 millones de personas que no pueden ni comer, ni dormir, ni bañarse, ni estar tranquilos ni un momento porque durante más de dos semanas es fuego y fuego. Porque no saben cuál es el último momento en que caerá una bomba suministrada por los países que tienen poder en el mundo, que ahora se preguntan si tienen armas suficientes cuando aquí lo que falta es agua y comida. La humanidad va de revés, va hacia atrás, esto es un retroceso, es un retroceso transmitido en televisión. Eso no importa, si usted es gente, si usted siente con el corazón, eso no puede ser. Y yo sé que en Israel también, porque los leo, hay gente que no está de acuerdo con eso porque ese tipo de situaciones, nunca hay una unidad monolítica para el abuso. No todo el tiempo usted va a tener gente que esté pensando así, por más ansias de venganza que se tenga, porque eso es pura venganza bestial. Y para eso existen, para evitar que las venganzas de los seres humanos sean desproporcionadas, para evitar que la respuesta suya sea la de las bestias, se crean los tribunales, las instituciones en los países, hay un problema entre vecinos, está el juez. Hay normas, pero para evitar que los países hagan esto, hay normas internacionales, las sociedades tuvieron que llegar a acuerdos, porque se dieron cuenta que nos íbamos a matar unos con otros y dijeron no, vamos a poner muros de contención en las leyes, los órganos internacionales en la capacidad de dialogar. ¿Qué pasa? Que nos falló, no hay diplomacia en el mundo, no hay mesas para dialogar nada, no hay ni siquiera una operación militar inteligente, porque ustedes pueden hacer su guerra, pero ¿qué es eso de estar bombardeando niños? Y poblados enteros y destruyendo barrios y mandar a la gente a lugares donde no existen. Si le dices que salga y sale y lo bombardeas, no es posible. Yo esta mañana he visto dos testimonios que quiero compartir con ustedes de una historia que no está ocurriendo aquí y ustedes dirán, pero si no está ocurriendo aquí esto es importante, yo creo que siempre es importante pensar y ver cómo vive la gente, porque la realidad del mundo es la realidad de la humanidad toda, donde quiera que están muriendo niños en esta circunstancia, donde quiera que caen los inocentes, es en cierto modo el quiebre de la civilización, es el quiebre de ser humanos, es el quiebre de las personas. Yo prefiero esto a irle a contar sobre la historia de Tekashi, por ejemplo, o la historia, no sé, cualquier historia esa que nosotros tenemos en el entretenimiento. Damos nuestro tiempo, nuestras horas y nuestras miradas a muchas cosas que nos distraen, pero este en particular es un dolor en el corazón de la humanidad. Hay una misionera, ella es peruana, son dos hermanas que han decidido quedarse en Gaza. Hay un portal de noticias católica que está subiendo sus testimonios. Hoy la BBC, hay una publicación, yo se la he compartido a nuestro equipo, esa publicación de la BBC, este periódico, donde dice que estas dos religiosas, estas dos monjas, han decidido quedarse en Gaza y ellas dicen que se van a quedar, que no se irán, porque ellas entienden que no, que no hay por qué irse, que no tienen razón para irse, que se van a quedar con su gente. Y ella los dice, no los abandonaremos, seguiremos con ellos, a pesar de que fueron a un sepelio reciente, de 80 de los miembros de su comunidad católica. Las mellizas María del Perpetuo Socorro, ahí en la foto, y María del Pilar Yerena Vargas, son religiosas, son monjas. Y una de ellas habló, y de ahí sacó este mensaje, la BBC, Alejandra Martins, dice que el testimonio está publicado en un portal, en un portal católico, y yo lo busqué, el portal, para encontrar el testimonio de esta religiosa. Ellas son misioneras en la parroquia Sagrada Familia, en la ciudad de Gaza, la única iglesia católica en ese territorio palestino. Pertenecen a una congregación, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que a su vez, es parte del Instituto del Verbo Encarnado. Ambas monjas viven allí con otras compañeras, y ese portal católico difundió su testimonio. Vamos a colocarlo. Soy la hermana María del Pilar, misionera Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. Ayer por la tarde asistimos al funeral de 18 cristianos, que murieron como consecuencia de un bombardeo israelí que hizo que la casa se diera desplomándose sobre ellos. Fue muy triste y doloroso ver a los hijos despedirse de sus padres, y más doloroso aún ver a los padres despedirse de sus hijos. Algunos de ellos despedirse de todos, todos sus hijos. Fue una imagen que será muy difícil de borrar. Algunos de esos niños asistían a las distintas actividades de nuestra parroquia. Eran familias conocidas y muy cercanas a nosotros. Aquí en la parroquia Sagrada Familia recibimos algunos de los heridos leves para ser atendidos, y más tarde, muchos de los que se refugiaban en la iglesia ortodoxa vinieron a refugiarse aquí. Somos casi 700 fieles entre los que se encuentran las hermanas de la Madre Teresa, con 50 niños descapacitados, las hermanas de Nuestra Señora del Rosario, el Padre Josefa Imad y nosotras del Verbo Encarnado. Ancianos, enfermos, niños, a todos atendemos. Actualmente estamos sin luz y sin agua potable. Estamos usando agua del pozo que no sabemos cuánto durará y agua mineral que tuvimos que comprar al triple del precio original para poder beber. Buscamos con mucha caridad que todos reciban lo que necesiten en la mejor manera posible. En esta parroquia tenemos la misa dos veces al día y constantemente estamos rezando el rosario, pidiendo a la Virgen y a Dios por esa paz que tanto anhelamos. Pedimos que se unan a nuestras oraciones para que Dios en su misericordia nos la conceda, pues sólo Él puede hacer este gran milagro. Hay un sacerdote también que le atrapó el conflicto fuera de Gaza. Él vive ahí, trabaja ahí y emitió también su opinión. Vamos a verlo. Hola a todos. La situación sigue crítica en la franja de Gaza. Yo todavía no he podido volver. Nuestros religiosos están bien. Después del bombardeo israelí que causó hace unos días 18 muertos en la iglesia griego ortodoxa. Nuestros vecinos están a unos 400 metros de la parroquia católica de la Sagrada familia. Toda la gente ha quedado muy conmocionada, la comunidad cristiana ha quedado muy conmocionada. Todos son parientes, amigos, gente que uno quiere, que uno quiso. Ha habido muchos heridos. Los heridos más graves han ido al hospital y los otros han venido a la parroquia, sumando a las personas que ya estaban en la iglesia católica. Alrededor de 700 personas contando los niños de la madre Teresa. La situación, como digo, es crítica. Los bombardeos se suceden noche y día. El número de las cifras mortales en toda la franja de Gaza asciende a más de 5.100 personas y miles y miles de heridos. Lo que piden y suplican es un stop, que se termine esta guerra, que se hagan corredores humanitarios para el bien de todos. Ciertamente ellos piden y piden por el bien de todos. Ahí estamos mirando. Miramos a este sacerdote católico. Este sacerdote que está actualizando es párroco de una iglesia en Gaza. El sacerdote Gabriel Romanelli, que está fuera de Gaza y que está pendiente de los suyos y está hablando. La voz católica se llama El Portal. Ustedes lo pueden encontrar. La voz católica y ahí ellos están poniendo estos testimonios y otras situaciones en el mundo y realmente es muy doloroso. Los descubrí a través de esa publicación de la BBC. Me voy a ir a una pausa en este momento, solo llamando a esa reflexión de que eso es tan injusto, es tan injusto que no puede ser. No puede ser. Hacemos este cambio y regresamos de una vez. Le tengo otras noticias. Le tengo otras noticias.